Bienvenidos a un nuevo video de Reacción Hoy Argentina-Ecuador Vamos a hacer lo de siempre, los resultados para cada uno No lo pensé, hice la intro y no pensé el resultado Vos Nikito, así mientras piensas 2 a 0 Argentina Yo 1 a 0 Argentina Yo voy a decir 2 a 1 Argentina Vamos a ver que pasa Vamos Argentina viejo Gol de Perú Vamos Perú Vamos Perú Bueno Listo No da más, estamos llorando Bien Messi Bien Bien No, es una locura La gana La gana La gana que pica Dale carajo Vamos Buenísima jugada Esa, esa, esa Oh la confianza Voy a acatar Vamos, vamos A acatar Juliana López Bien a la gana, carajo ¿Primero gol en Argentina? Sí Ahí empieza a salir a Juliana Guam, guam Nada Ay 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 Pará, pará ¿No fue plancha del ecuatoriano? Sí, 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 amarilla me parece O roja No, amarilla Panela roja Si cobró plancha era roja Siguió con el pie Le pegó la pelota y siguió con el pie la plancha Acabe, la seña de paredes Acá Lister fue a trabar y Franco dejó el pie A ver A ver Es roja Es roja Pero esa es de bar Es roja de bar boludo Es roja de bar boludo Es roja de bar No, esto es una locura Esto del bar es una mierda Y no lo echaron a los jugadores Y claro A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, pero qué significa esa imagen No, da movimiento, da Dejate romper los huevos Fijate si la pelota se desvía No, dejate de echar los huevos Ni la tocó Pero ni cambia la trayectoria de la pelota ¿Por qué analizan esto y no la expulsión de Franco? No, no, no toca Si dan penal Si dan penal va a ser un quilombo el bar en el mundial No fue penal No, es increíble que analicen esto y no la roja de la plancha de Franco a McAllister No tiene sentido no no tiene sentido que ven le están buscando el pelo al huevo le están buscando el pelo al huevo no cambia la trayectoria de la pelota no no si cobro a penal no me disoluciono con el fútbol no es una locura es inexplicable le saca mailla es increíble no, yo en el mundial me rompo el tele dale Ruli que culo que tiene que culo culo bien Ruli sacó una pelota terrible porque fue fuertísimo nada el olor es increíble yo no sé que va a pasar nada es toda una matufia si empata me chupa un huevo ahora mueve ¿nos ganan? a ver igual le chupo y vamos a perder el invicto tambien pero perderlo de esta manera si 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 que no lo echaron al huevo escaloni esta a 3 minutos de ponerse vos te crees que escaloni no se va a caer vos te crees que ahora no quiere el invicto a escaloni no le chupan huevo va a superar el record de Basile lo iguala lo iguala contra 31 lo iguala no se venta lo de vos no bueno 32 partidos ganamos el partido ganamos el partido lo ganamos 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 es como lo de a vos camina ganamos muy buen partido de Rulli bueno voy a cortar aca bueno gente 31 partidos 31 31 bueno y de aca se nos viene la final de Ruta Italia claro si teníamos campeón ahi ahi si se superaría lo de ahora si igualo lo de Basile no no es que igualmente si el partido termina 0 a 0 o empate y vamos penales sigue el invicto claro porque exactamente asi que bueno GG adios chau chile